A lo largo de su historia, la Iglesia ha soportado tiempos sumamente difíciles, persecuciones, traiciones y fragilidades humanas, problemas que supondrían el fin de cualquier empresa meramente humana. Los primeros años del siglo XVI fueron una de esas épocas tumultuosas. Sin embargo, como en todas las crisis a las que se enfrentaron la Iglesia y sus seguidores, la Providencia no permaneció indiferente. Una de las figuras fundamentales que contribuyeron al resurgimiento de Roma y de la Iglesia fue Felipe Neri, natural de Florencia, que llegó a Roma en 1533. El padre Maurizio Botta, prefecto de la Congregación del Oratorio de Roma, nos descubre la vida y el legado de este hombre, que se ha convertido en uno de los santos más queridos de la ciudad eterna. Un santo que tenía una gran capacidad para estar con todo el mundo, pero sin embargo, también tenían una tendencia al recogimiento, al silencio, no en el aislamiento, pero sí en la búsqueda de Jesús en secreto. San Felipe tenía un profundo amor por Cristo y por las almas, y fue esto lo que le llevó a reformar las costumbres de una ciudad tan desamparada y a iluminar sus calles con caridad y paciencia. Para entender en profundidad a San Felipe Neri debemos partir de su poderosísimo amor a Cristo, hasta el punto de que justo antes de morir, sus últimas palabras fueron, quien busca y no busca a Cristo, no sabe lo que busca. Quien quiere y no quiere a Cristo, no sabe lo que quiere. Quien hace cosas y no las hace por Cristo, no sabe lo que hace. Sin embargo, San Felipe Neri también se hizo muy popular por su simpatía e ironía. El padre Simone Rapponi admira este aspecto de la actitud de San Felipe y destaca su importancia. Aquella ironía, la alegría de San Felipe era un rasgo profundamente espiritual, una ironía arraigada en la conciencia, como dice la escritura, que todo es vanidad, vanidad de vanidades, que todo pasa, que todo, cargos, honores, riqueza y éxito, tarde o temprano pasa para todos. Y entonces, cuando nos damos cuenta de esto, podemos mirar la existencia paradójicamente con mayor serenidad e incluso intentar sonreír ante lo que ocurre y también reírnos de nosotros mismos. No es una alegría fruto de la exaltación psicológica, sino que es una alegría fruto de una fe profunda en que al final lo que permanece, quien permanece, es solo el Señor. En 2015, con motivo del quinto centenario del nacimiento del santo, el Papa Francisco habló del papel fundamental que tuvo Felipe Neri al recordar a la Iglesia que los pastores debían estar con su rebaño y guiarlo en su fe. En palabras del Papa Francisco, San Felipe Neri fue un vibrante modelo de la misión permanente de la Iglesia en el mundo. San Felipe conoce a la gente de forma espontánea. Esas personas se sienten atraídas hacia él bajo una verdadera amistad y de esta amistad cristiana nace el oratorio. De este centro, nacido espontáneamente, comienzan a surgir también las primeras vocaciones sacerdotales. Los primeros discípulos, pienso por ejemplo en César Baronio, que es muy famoso, o en Francesco María Taruggi y sus dos primeros discípulos, que se hicieron sacerdotes y en torno a los cuales radica el origen de la congregación. El oratorio de San Felipe, que surgió junto a Santa María en Balichela, se construyó precisamente en torno a las reliquias del santo. El padre Maurizio Botta nos muestra la sala de San Felipe en la que podemos admirar todas sus reliquias. Esta era la cama de San Felipe. Había dos palanquines que estaban separados y encima descansaban los cuatro tablones. Este es el colchón, y allí están su almohada y sus zapatos. Esta es la cruz que Felipe tenía en sus manos en el momento de su muerte. Ahora pasemos al 1500, del 1600 al 1500, la campana de misa, aquí tenemos el cáliz de San Felipe, con el que celebraba la santa misa. Aún hoy los romanos sienten una gran devoción por este santo y acuden a menudo a rezar a su tumba, que se encuentra precisamente en una de las capillas de Santa María en Balichela. Los que entran rezando en la capilla de San Felipe disponen de todas las indulgencias que se pueden ganar peregrinando a Tierra Santa. Esta poderosa fuerza fue percibida no solo por los padres del oratorio, sino también por la iglesia, y así sigue siéndolo, de una manera muy discreta, muy silenciosa, muy humilde. Todavía hoy muchos romanos sienten a San Felipe como un santo importante para ellos. San Felipe Neri era exactamente el hombre que Roma necesitaba. Devolvió la fe y la esperanza al pueblo y, aún hoy, nos recuerda el papel central de la ciudad eterna en la economía de la salvación.